Maestra, maestro, prepárate para esto, que hay un webinar y te vas a informar. Somos comunidad y en este 1, 2, 3 hablamos de los temas que son de tu interés. 1, 2, 3 por la educación. Bienvenidos. Hola, hola, maestras, maestros. Bienvenidos a este espacio creado para ustedes. Aquí estaremos hablando de temas que son de su interés. Soy la maestra Diana y hoy estaremos hablando sobre las cuentas Microsoft 365 y G Suite Education. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero David Contreras Martínez, que nos aclarará, nos apoyará en saber cómo es que funcionan estas cuentas, dónde las podemos obtener, dónde las gestionamos, para qué nos sirven y cómo las podemos implementar en nuestra práctica docente. Buenas tardes, ingeniero David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes a todos y a todas maestros docentes. Bueno, a nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato, también les doy la bienvenida a este webinar. ¿Qué tendríamos el día de hoy? Repito, mi nombre es David Martínez. Yo soy capacitador en formación tecnológica. Como menciona Diana, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las cuentas educativas. Creo que algunos por ahí ya a lo mejor habrán escuchado algo sobre estas cuentas. Habrá personas que a lo mejor todavía no. Pero bueno, para eso estamos el día de hoy aquí, para aclarar todas sus dudas, especificar para qué funciona cada una de las cuentas que ustedes tienen y, bueno, pues que tomen la iniciativa de aprovechar estos recursos que tienen a la mano. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema principal, que son las cuentas educativas. Estas cuentas educativas son una herramienta más que están a disposición de todos los docentes dentro de la secretaría. Estas cuentas les dan acceso a las aplicaciones y contenidos de las plataformas de Office 365 y Google Drive. Igual para favorecer y facilitarles las actividades que llevamos día con día en nuestro trabajo. Muchas veces nosotros tenemos actividades que estamos realizando durante nuestra jornada laboral y un problema que a veces podríamos tener es cómo pudiéramos facilitar esta tarea. Cómo a lo mejor automatizar algún proceso, cómo a lo mejor tomar una plantilla que ya nada más yo pueda poner la información dentro de esta plantilla y me genere una encuesta o cómo pudiera tener un poquito más organizada mi agenda para tener mayor control de mis actividades. Bueno, precisamente esa es la función de estas cuentas. Todos los docentes que ingresan a la secretaría tienen dos tipos de cuentas. La primera es la cuenta de Office 365 y la segunda es la cuenta de Google for Education. Estas cuentas, cada una tiene sus propios beneficios. Ustedes pueden decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades y a su forma de trabajo. Vamos a empezar con la primera. La primera es la de Office 365. Office 365 como beneficio tiene varias aplicaciones como lo son ya las conocidas de OneDrive y de Outlook. Outlook que es una herramienta que nos ayuda para estar en constante comunicación mediante correo electrónico. Y OneDrive que es una aplicación de almacenamiento en la nube donde ustedes pueden guardar toda su información. Pueden ser documentos, pueden ser videos, pueden ser audios. Y no hay ningún problema en la cuestión de dónde consultar esta información. Ustedes, mientras se ingresen con la cuenta de Office 365, pueden tener esa información disponible siempre en su equipo de cómputo. O si van a un internet o si van a un internet o a una casa ajena, ahí pueden trabajar sin ningún problema. Otra de las aplicaciones que también tiene Office 365 es, por ejemplo, Forms, que funciona para hacer formularios o encuestas de manera automática. Como les comentaba, solamente es necesario poner la información y se van generando estas encuestas. Está Microsoft Planner, que Planner también es una aplicación de mayor rol organizativo para poner las actividades del día a día. Si ustedes tienen algún trabajo en equipo o si les gusta mantenerse al tanto de sus actividades y de repente se les llega, puede llegar a olvidar, ahí pueden escribirlas y consultarlas. El mismo sistema les pudiera estar dando notificaciones de que ya tienen tareas pendientes, consultas o tienen que revisar algún pendiente. Bueno, y como estas muchas, así como Microsoft Teams, Teams ahorita es una herramienta que tomó mucha fuerza desde lo de pandemia porque estuvimos trabajando en casa. Entonces, la mayor parte de la comunicación siempre fue por esta herramienta, que es una aplicación donde te puedes comunicar con algún usuario y pueden estar trabajando mutuamente o pueden estar trabajando varios usuarios al mismo tiempo sin ningún problema. Y, bueno, así como estas, pues, de manera rápida les añado que está Power Apps para hacer algunas aplicaciones, Power Automate para crear unos flujos de trabajo, SharePoint, Sway, Whiteboard, que es una pizarra, digamos, en la nube donde pueden estar como dando clases, y Jammer for Academic, que es parecido a un Facebook, pero este Jammer lo estamos utilizando de manera educativa, ¿no? O sea, los docentes pueden ingresar sus cuentas, igual como si fuera un Facebook, y ustedes pueden añadir sus ideas, pueden dar tips de trabajo o prácticas de mejora que han tenido durante la clase, para tener una retroalimentación mutua entre docentes y puedan ayudarse en algún problema que tengan. Esas, bueno, son las características que ahorita tiene Office 365 y las de Google for Education tienen aplicaciones similares. Sí son un poquito menos, pero igual son efectivas. Tiene el calendario para organizar sus reuniones, para organizar sus materias, el Classroom para lo que es la parte de dar clases, Drive, que es el equivalente a OneDrive de Office 365, donde pueden almacenar todos sus datos, el correo de Gmail, Google Meet, que es para hacer reuniones, así como Google Site, Jamboard, Keep y Task, para organizar sus tareas. Si ustedes se fijan, cualquiera de las dos cuentas tiene muchas bondades que pueden explotar para que ustedes en sus actividades puedan facilitarse el realizarlas y optimizar cualquier proceso que estén teniendo actualmente en sus trabajos. ¿Le puedes? Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se obtienen cada una de estas cuentas? Bueno, es muy sencillo. Para las cuentas de Office 365 no se requiere realizar ningún tipo de trámite. Esta cuenta se te da en automático. Una vez que se encuentre tu ingreso en nómina, la cuenta se crea de manera automática. Si eres un docente que es, bueno, es en el caso de ser un docente nuevo, si eres un docente de reingreso, la cuenta será activada de acuerdo a las fechas de inicio y de término de tu contrato, ¿sí? Es decir, tu cuenta se permanece ahí, nada más te quedará como inactiva o, bueno, sí, suspendida, ¿no? Y la última es, y las más importantes, para que la estén utilizando constantemente, mientras el docente esté activo, la cuenta tendrá el mismo estatus. Es decir, si ustedes entran a diario o regularmente, no tendrán ningún problema con su cuenta. Pero si llegan a dejarla de utilizarla por un periodo de tiempo y el día de mañana quieren volver a ingresar a la cuenta, van a tener problemas para su ingreso ya que va a estar suspendida. Y, bueno, el dominio para estas cuentas de Office 365 es tu nombre de usuario, se te da un nombre de usuario, y añades arroba sec-guanajuato.gob.mx, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de ingresar la cuenta. Para las cuentas de Google for Education, Estas cuentas se entregaron de manera masiva en el mes de junio de 2020 a todos los docentes. Y, bueno, pasa muy similar a lo que es la cuenta de Office 365. Tu usuario como tal va a ser el mismo, solo que va a cambiar el dominio de la cuenta. Por ejemplo, si mi usuario es david.martinez arroba sec-guanajuato.gob.mx, la cuenta para Google for Education vendría siendo el mismo usuario, david.martinez arroba, aquí cambié el dominio, educationguanajuato.com, perdón, educaciónguanajuato.mx, ¿sí? Y, bueno, en caso de que ustedes no hayan recibido su cuenta, por favor pueden enviar un correo a plataforma google.sec.guanajuato.gob.mx desde su cuenta institucional preferentemente para que puedan ser atendidos y les entreguen su cuenta de Google for Education, ¿vale? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo ingresar a la cuenta educativa? Es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es abrir un navegador. Puede ser Google Chrome, Mozilla, algún navegador que esté actualizado de preferencia. y añadir la liga de correo, es correo.sec-guanajuato.gob.mx. Una vez que ustedes entran a esta liga, aparece la pantalla que tenemos aquí a mano izquierda y lo que haríamos sería ingresar el usuario de arroba.sec-guanajuato.gob.mx con la contraseña que se les haya proporcionado. Una vez que ustedes hacen esta actividad, ya ingresan de manera normal a lo que es la pantalla principal de Office 365 y hay un botoncito, lo que es en la parte izquierda hacia arriba, que nosotros le damos como un botón de hamburguesa, donde ustedes lo seleccionan y despliega todas las aplicaciones que tienen disponibles que fueron las que ya les mencioné, desde Outlook, OneDrive y Planner, hasta Forms, Stream y otras aplicaciones que ustedes pueden ir, pues, ahora sí que descubriendo o usando para su beneficio, vaya. Ok. Esto sería con la cuenta de Office 365. Ahora vamos con la cuenta de Google for Education. Para ingresar a la cuenta de Google for Education, tenemos que ingresar a la liga accounts.google.com. En esta liga, ustedes van a entrar a lo que es el formulario de inicio de la sesión para Google, donde, bueno, de igual manera van a ingresar el usuario y la contraseña. Nuevamente, repito, el usuario debe ser con el dominio de Google for Education, que fue el que vimos ahorita, educacióngto.mx. Una vez que ustedes ingresan sus licencias, van a encontrar también la pantalla principal de la aplicación y a mano derecha, en la parte de arriba, también estará el menú de las aplicaciones que pueden utilizar para la parte de la cuenta de Google for Education. Si ustedes se fijan, bueno, son hasta ahorita pasos muy sencillos. No es muy complejo el ingreso. Y, bueno, así como sencillo es el ingreso, créanme que también es muy sencillo utilizar las aplicaciones que estas cuentas incluyen. No le teman o no piensen que a lo mejor va a ser muy complicado. Ya una vez que están ahí adentro, créanme, el programa prácticamente te lleva de la mano para que tú puedas utilizar estas herramientas y, pues, ahora sí que puedas disfrutar un poquito más la parte de la experiencia tecnológica y de hacer tus actividades en el trabajo. Cambiamos la diapositiva, por favor. Muy bien. En el caso de que ustedes quieran cambiar la contraseña, no sé, en algún punto se les haya olvidado o no les gusta la contraseña que tienen actualmente. Para las cuentas de Office 365 basta con, bueno, vamos a empezar con iniciar primero la sesión. Después van a ir al apartado de cuentas que se encuentra al lado superior derecho de la pantalla. Y van a ingresar a una liga que se llama myaccount.microsoft.com, ¿sí? Una vez aquí van a seleccionar un módulo que es el de contraseña y van a poder cambiar su contraseña sin ningún problema. Van a colocar la contraseña anterior y la contraseña nueva, ¿sale? Y para cambiar la contraseña de Google for Education, ¿sí? Para cambiar esta contraseña vamos a iniciar sesión en lo que es laligadeaccounts.google.com. Van a dar clic en información personal, que es el siguiente módulo que se ve aquí en la imagen. Este, en el panel izquierdo, perdón. Y luego en la sección de información personal van a navegar hasta la parte de abajo hasta encontrar la sección de contraseña. Van a dar clic ahí y después van a hacer su cambio de contraseña para después validarla y volver a ingresar la nueva, ¿sí? Como recomendación general, igual aplica para el tipo de cuentas institucionales y para correos personales. En general, para todo el tipo de cuentas que están utilizando. Procuren que las contraseñas no sean muy obvias, que no tengan como a lo mejor algún número consecutivo. Traten de variar lo que son los caracteres de mayúsculas, minúsculas, números. Y, si no me recuerdo, también se pueden utilizar signos especiales, ¿no? Esto para generar mayor seguridad en sus contraseñas y que al día de mañana no puedan ser, pues a lo mejor, sí, que puedan enterar sus cuentas o puedan ser, este, por ahí robadas. Ok. Siguiente, por favor. Y, bueno, también como parte de las cuentas educativas, hace, yo creo que desde el año pasado estamos con, hace un año, dos años llevamos a estas campañas de lo que son, tener cuidado con lo del phishing, del spam, correos o maliciosos. Todo este tipo de correos que a ustedes les puedan llegar, enlaces que a ustedes les soliciten su usuario y su contraseña, donde te pidan tu información personal o donde te amenacen de que te van a suspender la cuenta, no caigan en esos como correos, ¿no? Al final de cuentas son simplemente correos, pues, para robar, ahora sí que para robar la información y entre todo ese tipo de situaciones pueden generar confusión. Lo que les recomiendo sería que si ustedes ven un correo que no es el normal o los habituales que ustedes reciben o vienen de una dirección desconocida, no habiliten ninguna opción que venga en este correo y mejor denle clic derecho para mandarlo a la bandeja de spam o reportar la cuenta o bloquear la cuenta. Y una vez que se hace esto, ya nosotros acá en Sistema estamos verificando todo este tipo de correos y bloqueándolos para que ya no vuelva a suceder o, bueno, ya no les vuelva a llegar este tipo de mensajes, ¿correcto? Y, bueno, lo que les mencionaba también de la seguridad en contraseña, que tengan contraseñas con al menos 10 caracteres de longitud, que contenga una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, que incluya dígitos y símbolos especiales y que no se base en ninguna información personal de preferencia, ¿como cuáles? Como el curve, el teléfono, fecha de nacimiento o nombre propio incluso, ¿no? Aquí abajito tenemos un ejemplo de contraseña segura, ¿sí? No sé si alcanza a visualizarse en la parte de abajo, pero, bueno, sería lo ideal, ¿no? Como hacer toda esta combinación de caracteres para tener ustedes las cuentas lo más segura posible, ¿ok? Y, bueno, sí, vamos al siguiente. Y, bueno, por último, si ustedes tienen alguna duda o algún problema con las cuentas, ¿a quién pueden consultar para apoyo? Bueno, para esto están también los subjefes de mejora de procesos e informáticas de cada uno de municipio, los jefes de servicio informático de la delegación regional, y también pueden ustedes para la cuenta de Office 365 registrar un ticket en el sistema sieg2.cer.guanapato.gov.mx, diagonal siga, diagonal incidencias y diagonal registrar incidencia. En la parte de abajo es la misma liga, solamente la abreviamos un poquito para que no fuera tan extensa, pero cualquiera de estas dos les va a permitir registrar su ticket para nosotros poder darle seguimiento al problema que ustedes tengan en las cuentas. Deben incluir su nombre completo, su RPC, foto de INE diagonal IFE y un correo alterno donde podamos hacer llegar la información. Para las cuentas de Google, el correo es plataforma google.sec.guanapato.gov.mx y bueno, aquí también se envía el correo y ya se les atenderá debidamente para poder solucionar el problema. ¿Ok? De manera general, pues esto es, es como funcionan las cuentas educativas. Nuevamente, yo les recomiendo muchísimo que las utilicen. La verdad, tienen bastantes herramientas que ustedes pueden explotar y bueno, pues qué mejor que también todo esto que nos brinda la Secretaría de forma gratuita, poder utilizarlo de manera libre, ¿no? Correcto, qué importante y qué información tan más fructífera, David. Fíjate que, este, en mi caso yo durante la pandemia estuve trabajando con Classroom y de verdad, este, al principio pues sí había muchas cosas de cómo funciona, incluso por parte de los padres de familia también ese temor de, ay maestra, ¿cómo voy a subir las tareas? Es que está bien difícil. Y cuando nos dimos cuenta que era una herramienta de verdad maravillosa, ya no la soltamos. Una, jamás se saturó mi teléfono porque todas las tareas, todas las evidencias de mis alumnos se guardaban en la nube. Yo podía revisar incluso hasta ponerles palomita y hacerles observaciones y correcciones dentro de su trabajo. Y al final la cosa más maravillosa que tenía esta herramienta es que te daba una sábana con nombres de, con todos los nombres de mis alumnos y con los fechas y trabajos entregados y la calificación y pues fue una evaluación más honesta, más sensata en cuanto a lo que entregaron, lo que obtuvieron de resultado y de verdad que herramientas así necesitamos trabajarlas. Como bien lo mencionas, perder el miedo, uno como docente a veces a lo largo de los años decimos, ay caray, pues es que no le entiendo, no sé, compañeros que ya están un poquito más grandes que nosotros los jóvenes aprendemos un montón de ellos. Acérquense los compañeros que les pueden ayudar en estas herramientas porque de verdad cuando las conozcan, las manejen, van a decir de verdad esta joya tan maravillosa la tengo a mi alcance, gratuita, que me la está dando la secretaría y que de verdad es una herramienta que me va a apoyar no solo a mí sino a mis alumnos. Entonces de verdad muchísimas gracias, es una información bastante buena. David, tenemos una pregunta. Dice la maestra Erika Frías, dice, hola, yo no tengo la contraseña para acceder a la cuenta educativa, ¿cómo la puede obtener? Me imagino que es de nuevo ingreso la maestra. Sí, claro. Bueno, dependiendo del tipo de cuenta educativa, maestra Erika, si es la cuenta de Office 365, tendría que enviarnos lo que es un ticket en la liga que les acabo de compartir, que es la de sieg.sec.guanajuato.gob.mx o en dado caso también acercarse al jefe informático de su delegación para que la pudiera asesorar sobre el proceso de la recuperación de contraseña. En caso de ser la contraseña de Google for Education, tendría que mandar un correo a la plataforma google.sec.guanajuato.gob.mx. No olvidemos que al mandar este correo, de preferencia mándenlo desde el correo de Office 365. Perfecto. Alexa, la maestra Alexa Sequera, dice, o sea que con mi cuenta ordinaria de arroba sec, ¿puedo acceder desde Gmail? No. Son cuentas, aunque tienen similitudes de aplicaciones, son cuentas muy diferentes, ¿no? Con las cuentas de Office 365 vas a poder acceder a las aplicaciones de Office 365, que es lo que ya vimos, OneDrive, Outlook, Teams, Planner y Forms, ¿no? Y con la cuenta de Google Drive, que es una cuenta aparte, vas a poder acceder a otro tipo de aplicaciones, como son Drive, el Gmail y Task y Google Meeting, ¿no? Para entregar a todo tipo de aplicaciones. Este, ahora sí que estas cuentas, como son, son dos diferentes, vaya, con la misma finalidad, ¿no? Pero cada uno de ustedes decide con qué cuenta se siente un poquito más cómodo, porque hay personas que me dicen, Office 365 para mí es lo mejor y me facilita mucho, y le entiendo bastante bien. Y hay personas que les gusta más Gmail porque han estado trabajando con ella desde antes, ¿no? O fue la primera que conocieron, puede suceder. Ahora sí que son libres de escoger en ese tema las cuentas con las que mejor puedan trabajar. Muy bien, David. Oye, una pregunta. ¿Nos puedes dar alguna información sobre cursos, capacitaciones? No sé si tengan algo ustedes preparado. Mira, de momento, este, no lo hemos desarrollado completamente. Han salido unos cursos, si no mal recuerdo, hace unos, un par de meses, que es del diplomado de Office 365, ¿sí? Al principio estábamos utilizando este diplomado para lo que es solamente el área administrativa, pero este año tenemos como objetivo sacar todos los cursos de Office 365 para los docentes, ¿sí? Por ahí creo que ya se han publicado uno o dos, no recuerdo muy bien, que ha sido Outlook y OneDrive, ¿sí? Entonces, todos estos cursos que tenemos, bueno, que se van a estar ofertando a lo largo del año, les recomiendo muchísimo que ustedes ingresen y se den la oportunidad de explorar estas herramientas y de aprender un poquito más. También estos cursos que se están, bueno, que se tienen en la plataforma Formate, cada vez que tú terminas uno de los cursos se te entrega una constancia, o un, sí, o es una constancia de que tú terminaste el curso, ¿no? Cuando completas, o sea, completan la mayoría de los cursos, se les estaría entregando lo que es un diploma por parte de Secretaría para confirmar que se tomaron, son siete cursos los que hay, una vez que los terminen se entrega ese diploma, ¿sí? Pero, bueno, lo mismo, ahorita estamos apenas como sacando los cursos, entonces, en el transcurso de este año, a más tardar al próximo, ya están todos completos para que ahora sí, quien esté interesado o guste saber más sobre estas aplicaciones, ahí les brindamos toda la información necesaria que les va a ser súper útil para aprender de estas aplicaciones. Así es, muchas gracias. Dice, ¿cómo puedo obtener la cuenta de Google Education? ¿Ingreso con mi cuenta ordinaria del correo institucional? ¿O hay que tramitarla? Nos pregunta la maestra Alex Seca. Bueno, para las cuentas de Google Education, como les mencionaba, ya se habían entregado unas en junio del 2020. En caso de no contar con esta cuenta educativa, lo que tendrían que hacer es enviar un correo a plataforma google.seg.guanajuato.gov.mx desde el correo institucional de Office 365, y ahí se le atenderá y se le resolverá el problema. Perfecto. El maestro Alberto López, hola, ¿podrían mostrar una vez más la dirección electrónica en la que podemos solicitar la activación de las cuentas de Office 365 y Google? Muchas gracias. Claro que sí, maestro. Aquí las tenemos en pantalla. Como les mencionaba, para cualquier duda o pregunta que tengan de las cuentas, con algún jefe informático de la delegación regional o con subjefes de mejora de procesos de su municipio, pueden ellos ayudarles o asesorarlos en esta parte de las cuentas. Y en dado caso de que hay algún problema, también pueden enviarnos un ticket al sieg.seg.guanajuato. Correcto. La maestra Tere Gutiérrez Zárate nos pregunta que si en el caso de las cuentas de los alumnos, ¿cómo se pueden recuperar las contraseñas? Ok. Para las cuentas de los alumnos... Las contraseñas para los alumnos, si son un poquito diferentes del proceso, estas se recuperan a través de los directores. El alumno solicita al director la recuperación de la contraseña y ya el director tiene establecido el proceso para poder hacer el cambio de su contraseña. De hecho, en el sistema de control escolar, cuando nosotros entramos al sistema, hay un apartado, hay una ventanita donde dice cuentas de correos electrónicos, y ahí podríamos desplegar la sábana de todos los alumnos que están inscritos en nuestros centros de trabajo. Igual ahí los podríamos revisar, porque yo recuerdo muy bien que cuando se entregaron las cuentas de los alumnos, pues había toda esta confusión de dónde se solicitan, etcétera. Entonces, ya vimos que estaban de hecho en el sistema. Entonces, ahí nos las desplegaron, venían sus correos y venían sus contraseñas de ambos correos, tanto el de Google como el de Microsoft. Es correcto. Sí, así es. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, ingeniero David. Sí, de verdad, un gusto poder compartir este espacio contigo, aclarando nuestras dudas. Como docentes, a veces nos dan vergüenza preguntar este tipo de cosas, porque vemos y vivimos actualmente en un mundo muy virtual. Entonces, todo esto también con la pandemia, que ahora todo es en línea, todo se sube, incluso con los trámites de nosotros mismos, para promoción, para lo que sea, tenemos que utilizar estos equipos, estas herramientas y, pues, qué mejor que saber utilizarlas y el beneficio que trae con ellas y el facilitarnos, por qué no, nuestro trabajo. Muchas gracias, David. A ti, Diana, muchas gracias. Y, bueno, por último, como comentas, muy importante, si pierden el miedo a utilizar las nuevas tecnologías, no son para hacerlos como sentir mal o menos o algo. Al contrario, es totalmente la visión, utilizarlas y poder mejorar nuestro trabajo. Es correcto. Pues, muchas gracias, David. Un gusto. También recordarles, maestras, maestros, los invitamos a participar en la cuarta semana estatal de salud y cultura física. Consulten las bases, actividades y conferencias que tenemos para ustedes en la página de la C, www.sec.guanajuato.gov.mx. Además, el próximo veinticinco de mayo es el día del desafío. No lo olviden. Los invitamos a realizar actividades deportivas y compartir su experiencia en la página de la C. Pues, muchas gracias. Gracias a todos los maestros, maestras que nos acompañaron el día de hoy a este webinar. Les agradecemos, les enviamos un abrazo y hasta pronto. Maestra, maestro, prepárate para esto, que hay un webinar y te vas a informar. Somos comunidad y en este 1, 2, 3, hablamos de los temas que son de tu interés. Secretaría de Educación de Guanajuato.